Este es el tercer festival que organizamos aquí en la Ciudad de México con el motivo de la improvisación teatral como medio de comunicación entre diferentes compañías de diferentes países. El festival se llama Impromitotus México 2014, porque va a ser en el 2014, pero lo tuvimos también en el 2011 y en el 2012. Estamos generando un festival de improvisación teatral en donde estamos invitando a compañías de improvisación teatral de los países invitados que son Perú, Puerto Rico, Colombia, Brasil y España. Los espectáculos que estamos trayendo aquí a la Ciudad de México son espectáculos que conjugan el lenguaje teatral de una manera más poética, más cercana a una obra de teatro que a una pieza de improvisación en donde es más importante la velocidad mental o el ingenio de los ejecutantes sobre la historia. También vamos a tener la Improlucha Internacional, que es nuestro folclórico y muy representativo espectáculo de improvisación que hacemos aquí en México, pero esta vez con un corte internacional. Este festival es esta muestra de nuestra labor como compañía, de una compañía que va a cumplir el año que entra 15 años y que creemos en la calidad artística, en el potencial de la improvisación teatral como un producto artístico. Los espectáculos que vienen a presentarse son de una manufactura y de una calidad artística, me atrevo a decirlo, en su mayoría, impecable. Son compañías muy respetadas en sus países. Sí, la verdad, nos hemos encontrado con compañeros, colegas que menosprecian nuestro trabajo y que incluso hemos escuchado calificativos de que son el cáncer del teatro, cosas por el estilo. Tenemos en Improlucha la idea de ahora hacer una categoría muy particular para este encuentro que se llama Comodín, en donde cada grupo puede proponer un juego muy específico y puede hacer justamente esto. Pueden decir, por decirte cualquier cosa, queremos hacer teatro de sofras y a ver cómo lo ingeniamos para conseguirlo ahí en el foro Shakespeare. Pero sí, eso creo que también es uno de los puntos que nos excite, que nos entusiasma de este encuentro en donde vamos a ver qué propone cada compañía a men de lo que nosotros les propongamos. Evidentemente, esto es una técnica, es un método, lo que nosotros hacemos. Es decir, te estoy dando la razón por un lado y por otro lado no. Te doy la razón desde el punto de vista de, en tanto que es una técnica, hay una estructura y en nuestra cabeza es, no es, pues vamos a ver qué sale. No, finalmente nosotros somos actores formados, no solamente es contar historias, es contar historias interesantes, historias que tengan una estructura, que tengan un planteamiento, un acontecimiento, un desarrollo del acontecimiento, una consecuencia de eso. Apelamos a la teatralidad, que creo que es a lo que se refería Roberto, que es la teatralidad. Es un poco pretencioso, pero vamos a hacer una historia aquí improvisada donde la dramaturgia esté cuidada, donde el trazo escénico signifique, donde todo lo que hay en el escenario tenga un significado para el discurso que yo quiero dar en esta historia que estoy improvisando. Ahí es donde uno dice, quiero hacer una cuestión mucho más teatral, más allá de, yo quiero que tú termines, que tiene las dos cosas de improvisación.